hola cómo están bienvenidos todos hoy les muestro en este corto vídeo viene siendo la segunda parte del vídeo que les compartí hace más o menos dos semanas mi pequeña colección de mini arbolitos de portulacaria afra y estos pues son planta araña porque no alcancé a hacer la poda o arbustos porque eso es la portulacaria arbusto y miren qué bonitos colores que tonos tan hermosos entre color vino verde y estos tonos son por el cambio de clima el frío se ve un poquito pues más bonita de las ramitas no sé me encantan este verde verde intenso que se me hace tan bello aquí como que no puedo recorrer está pesado y este pues más bien parece arbolito pero ahí va para arbusto y se me hizo demasiado tarde ya desafortunadamente el clima no me dio tiempo de hacer la poda entonces hay que esperar hasta la primavera para hacer la poda y poner a reproducir miren este es un arbolito poco no están sus dos ramitas y también le falta pues le falta ramificar más y hacer pues más podas y más podas hasta que forme una rama ya pues más bonita pero ahí vamos con los años porque pues esto lleva años por eso los quiero tanto porque me han dado guerra que si no pero vale la pena miren este era un arbolito muy muy bonito y pues ya ya se convirtió en una planta araña o arbusto y pues de cualquier forma en arbolito se ve hermosa para mí mejor porque cuando hago la poda pues ya tengo muchísimo para hacer reproducción para reproducir para regalar para vender para todo esta planta es muy muy agradecida y pues yo me siento bendecida porque yo he escuchado muchas personas que no se les da esta plantita y también escuchado a muchas personas que no les gusta pero pues a mí me encanta y eso es todo solo quiero agradecerles e invitar a invitarlos perdón a que se suscriban a que me dejen me gusta un bonito comentario compartan si les gusta y pues aquí seguimos y quédate hasta el final que no dura mucho el vídeo gracias y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.